Chávez te informa con Carlos Chávez. Para la localidad de Tres Cruces Ocotepec, te comparto que es una de las localidades con menos de 300 habitantes, pero no por ello, la podemos hacer a un lado en el tema de obra pública o en hacer acciones que beneficien a la ciudadanía. Esta obra contará con una amplia sala de espera, con un consultorio médico, con espacio para dispensario de medicamentos, un baño para los pacientes, un baño para el público en general y de la misma manera más adelante pretendemos que se les pueda dotar como un CSA para que puedan tomar clases en línea los alumnos o los estudiantes de la localidad de Tres Cruces. Sí, así es y pues también en pro y en beneficios de la salud, ahorita iniciamos también en la localidad de Santa Cruz Coyotepec la construcción de unas canchas de usos múltiples, las cuales dentro de los aspectos a resaltar tendrán la construcción de un domo al aire libre con 4 metros de altura las columnas y a 8 metros en la parte alta con una estructura o sin estructura. Con lámina galvanizada pues para cubrir y proteger a todas las personas que en su momento van a hacer o practicar algún deporte pues para mejorar su salud, mejorar sus condiciones, ¿no? Sabemos que la situación actual por el tema de enfermedades epidemiológicas muchas veces tiene que ver nuestro sistema inmune y si nosotros no lo reforzamos y no lo cuidamos pues imagínate se nos va a complicar mucho más ahorita salir adelante en algún tema de enfermedad pública. Todavía para este año vamos a cerrar con la entrega de 115 calentadores solares dentro del programa que inicialmente lo prometimos desde campaña. Se llama mi calentador solar para dotar a todos los hogares de las familias de San Juan Atenco tengan un calentador solar buscamos cuidar la economía de las familias. En segundo término buscamos que exista un cuidado ambiental y pues tercero que existe ese disfrute de que podamos utilizar la tecnología a nuestro favor. Te comparto son 250 ya hogares entregamos 115 calentadores solares los cuales incluyen el termotanque de 150 litros los 15 tubos la base la instalación todos estos son por parte del tema de mejoramiento de la vivienda por parte del recurso municipal. De la misma manera ahorita estamos trabajando con el tema de los adornos navideños por las épocas decembrinas a partir del día viernes por la tarde ya podrán disfrutar de la decoración que tiene el parque municipal Ignacio Zaragoza ubicado en San Juan Atenco que está a un costado de la carretera federal el seco a Zumbilla kilómetro 14 más 500 donde todos los visitantes con todo el gusto del mundo pueden pasar. tengan la confianza que es una zona segura según zona sanitizada todos los días fumigamos el parque tenemos iluminación tenemos seguridad y pues al día de hoy te puedo compartir que San Juan Atenco es uno de los municipios más seguros de la región y por lo mismo los invitamos para que disfruten de estas adornos e iluminación y de la misma forma hacerle la invitación a todas las personas que los cuiden. no son míos no son de un regidor o de otro regidor ni del secretario ni de nadie son públicos y por lo mismo los invitamos para que los valoren y los respeten. y pues te comparto que para el siguiente año ya estamos proyectando algunos proyectos importantes en cuanto a ejecución de obra pública que beneficien a la comunidad tanto en materia de salud tanto en materia de desarrollo económico y de la misma forma en educación. pues nada hacerles la invitación a todas las familias para que se sigan cuidando que no bajen la guardia que es una temporada de muchas enfermedades respiratorias por lo mismo los invitamos a que antes de salir de su casa lo primero su cubrebocas lo segundo un abrigo o una chamarra y sobre todo que siempre tengan presente que hay alguien a quien le importa que todos regresemos a casa. Chávez te informa con Carlos Chávez.